Los trabajos van en un 25% y por lo pronto el ansiado puente Bella Unión en la zona de Morales Duares con Universitaria en el centro de Lima tendrán que seguir esperando. Según el cronograma del municipio de Lima, primero se concluirá en julio del 2016 el bypass de la avenida Universitaria, obra conectada a los trabajos de la línea amarilla que se ejecutan en la zona. Este es un paso de niveles que comprende 660 metros más o menos, son 280 metros de rampa hacia cada lado y un túnel de 100 metros. Estas obras se complementan con la vía auxiliar y con el trabajo del puente Bella Unión. Todavía a fin de año del 2016 tienen prevista la entrega del puente que en la comuna metropolitana vienen trabajando desde marzo del presente año. El puente Bella Unión tiene una longitud de 60 metros lineales, tiene una torre de 40 metros lineales y va a estar comprendido por tres carriles por sentido. Va a contar de ciclovías, va a contar con un bulevar peatonal. Para ello se ejecuta en el lugar un plan de desvío que contempla a la avenida Enrique Meis como la vía alterna. Esto quiere decir que los que vienen de Lima al Callao, lo que tienen que hacer es regresar por la avenida Nicolás Dueñas hasta la avenida Enrique Meis, tomar la unidad universitaria y luego retomar la avenida Morales Duárez hacia el Callao. Y los que vienen de destino inverso, es decir, del Callao hacia Lima, Morales Duárez, a la avenida universitaria, Enrique Meis, Nicolás Dueñas hacia su destino. Recordemos que fue en febrero del 2013 el colapso del puente Bella Unión lo que generó que en su lugar se instale un puente provisional, hecho que desde entonces se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes transitan por la zona. De concluirse con los trabajos, el tráfico podría reducirse de una hora habitual de recorrido a 20 minutos en hora punta.